¿Estás listo? No. No, estaba. 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 Lore. Estaba. Lore. ¿Qué estás tomando, Boni? Estás esperando. Dígale. Estos son los monos del grupo. Diga cosas. Diga cosas. Pero ¿a qué dijiste? Diga cosita. Esta es la actriz nacional más unirribal. El único problema del blind es con vivir. Capaz que nos enfermemos todos, pero bueno. De vida. Pequeño Juan. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Igual no tiene el pato. Colónio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás con un blind? Está con un blind. ¿Tiene dos autos? Ahí lo abrimos. Ahí va a sacar la malicia, chico. Está detrás del árbol, mira. ¡Córrela! ¡Qué rápido! Está detrás del árbol la policía. ¡Jajaja! El tronco. El tronco. ¿Qué está lavando ahí el chucar? Ahí llegó. ¿Qué falta? La carmen gloria, pero la carmen gloria. La carmen gloria. La carmen gloria. ¿Va a hablar el día? ¿Van a hablar o no? Apare. Pa' que yo dese un poquito más atrás. ¿Quién va a decir el discurso. Sí. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás, poquito más atrás, poquito más atrás. Es la gruta. Estoy flotita. Comento. Falta. ¿Qué le estás buscando la sonrisa a todos? No es que esta vea búscala, pero no se activa la sonrisa. Se cayó en la moto. ¿Qué iba a pasar? Se redistribuye los regalos como una rifa. La otra vez quedó en parado y se le cortó la viola. Del empiegue. Parece que la moto que tiene es pobre. Sí, o se echa el chino. Son de esas chinas. Son de esas chinas. Tiene motos de scooter. Tiene motos de scooter. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están haciendo la bolsa? ¿En Youtube están los videos? Eso es insólito ¿Se ve un solo Mauri Rivas? Bien Teníamos en medio No hubiese escuchado No le voy a montar una bomba ¿Vos te fue con el cansanito? ¿Ves? 30 looks No 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 sé por algunas palabras Voy a cobrar viaje por este taco ¿Vas a ir comerciales? Voy al baño ¿Y qué va a hacer? Voy a abrir un poco el sabor Voy a abrir un poco el sabor No Chiquillos, oye unas palabras navideñas Por acá Por acá Arriba de la mesa Arriba de la mesa Vamos, vamos No, chiquillos le agradezco a todos ustedes que estén acá Perfectamente hay algunos que no sabían por qué estar, es cierto Pero que hayan rescatado el espíritu navideño Y más que el espíritu navideño El sentido de compañerismo De que sea, aunque sea algo pequeño Pero un entrega de un regalo Y algo bien significativo Tampoco estamos viendo el tema de que sea un gran regalo ni nada de eso Pero... Ya el gesto El gesto de poder hacerlo igual De no sonarles como persona Así que... Gracias chiquillos por estar aquí ¡Salud! ¡Salud! Con bebidas Tírame un... Un ron Un ron ¿Sale el ron? Ese barman Este día empecemos con los regalos Sí Ya Necesitamos una joder loca Ya No 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 sé ¿De quién? ¿Qué entusiasta tú? No, para el gordo No, el mío Claro, no es para mí Vete Vete Me corro para allá para que... Vete Pero la idea es que... No, pero ábrelo ¡No! ¡Va a esperar hasta las doce! ¡Va a esperar hasta las doce! ¡Ah, está esperando hasta las doce! Más en el video ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo quieres compartir! Ay, yo sé que que se que tal eso Tiene un secreto para la Pony ¡Ehhh! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Hablo de mí? No te van a llegar más allá ¡Ja, cha, chaán! ¡No! Esa es la cámara ¡Ya vengo el tón! ¡Ya vengo el tón! ¡Ya vengo el tón! ¡Ya vengo el tón! ¡Oh! 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 ¡Es increíble! ¡Wow! ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Te va a ratitar? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es celulito? ¡Abre los dedos! ¡Que lo abra! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uuuuh! ¿Conoces? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! El otro ¿Quién es? El otro es para... ¡Para Sebastián Ruiz! ¡Una Barbie! ¡Una Barbie! ¡Sky Dancer! ¡Ah, vale! ¡Sky Dancer! ¡Sky Dancer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para la serie! ¡Oh! 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 ¡Una presa! ¡Mirió la cara y me da usted! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Que buena! A ver, se repitieron los nombres de nuevo. ¿Qué? Rodrigo. ¿Pero qué? ¿No hay otro Rodrigo? Igual se puede compartir, parecía. Es que lo esperamos. ¿Qué? Es un amigo. Es un amigo. ¿De Eduardo? ¿De Eduardo? ¡Patero! ¡No, buena onda! Gracias. ¿Se te goateó? ¿Este también está te goateado? Sí, sí, es parte. ¿De Mauri para Eduardo? No, al revés. ¿Qué lo voy a utilizar? ¡Que lo ve ese! ¡Pare Eduardo! ¡Pare Eduardo! ¡Que convive! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Que se comparta! ¡Para la noche! ¡Que se comparta! ¡Que convive! ¿Esto que hay juguas? ¿Aquí en la media? ¿Para Sergio? Esta es la idea. que comida ¡VILLE CON NIEDO! ¡Me gustaba venir! ¡Eh, Dios, no! ¡Eh, Dios, no! ¡Qué son fente! ¡Eh, Dios, no! ¡Fres, el fente! ¡Oh, esta bonitito! Comerciales, comerciales. Daniela, alamos. Se agradece a la mina, se agradece. ¡Feliz Daniela! Que convive. Que lo abra. De Sergio para Sergio. El viejito más puero. El viejito. ¡Eh, Dios, Dios! ¡Eh, Dios, Dios! Una ciudad amigo secreto. Carla Valdivia. Hola, Juan. Esos se rifan. Se reparten de nuevo. Las personas que están acá. Fabiana de Cácer le gana, ¿no? Se va a quedar tan todo así. Para Jonathan. Para Jonathan. Que lo comparta. 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 Un pavo. Igual para la noche. Que lo comparta. Que lo comparta. Que lo comparta. Un pavo de carrera. No se convida, no se convida Oye, ¿por qué vibra? ¿Por qué vibra? Ay, hombre ¿Por qué vibra? ¿Por qué vibra? Mira, a ver, a ver, a ver, a ver ¿El vino? ¿El bocachito ahí? A ver, a ver No, es algo ¿Puedo tener que probarlo? Hay que ver los grados alcohólicos, porque si es muy alto, porque es rico ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene dos? El vino ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene dos? ¿El vino? ¿Para que llegue temprano? ¿El vino? ¿Para que llegue temprano? ¿El vino? ¿Se acertará? Sí, vino Sí, vino Gracias, amigo secreto Por fomentar el alcoholismo en mi Jajajaja Por fomentar el alcohol Mañana tengo un culpable de pobre Pero si no vengo mañana es por el amigo secreto. O para que experten en este pequeño mundo en el cañazo. ¿Es una lámpara? Una lámpara, mire que está bonita. A mí me encantan las lámparas, los relojes. La gargantilla, tarjeta de crédito. También me gustan los anillos, las tarjetas de crédito. Cheque en blanco. Cheque en blanco. Jorge Dolosa. A ver, Jorge. ¿Cuántas, Jorge? De hecho, me gustan los regalos. ¿No esto? ¿Qué es un regalo? Lo mejor. Esa persona me conoce. Esa persona me conoce. Qué bonito el regalo. Bello, bello. Comerciales.